Creo que sí hay elementos para sostener de que imperó durante el gobierno de Calderón un narcoestado, porque fue un gobierno de principio a fin, violatorio de la constitución, un gobierno espurio. Él no ganó la elección, hubo un fraude. A Calderón se le impuso con una supuesta ventaja del 0.5%, pero hay evidencias, pruebas. Una eternidad más tarde. Entonces, ¿qué hace Calderón? Primero demuestra que no tiene autoridad moral, que no tiene principios, que no tiene ideales, que es un ambicioso vulgar, como dicen en mi pueblo. Haigacido como haigacido. Entonces, eso refleja bien la personalidad de Calderón. Él tiene instintos autoritarios y es un prototipo de la derecha y el conservadurismo en México. Entonces, él es un partidario del uso de la fuerza. Hasta el día que juzgaron a García Luna. O sea, yo les declaré la guerra y lo volvería a hacer. De modo que cuando va en busca de legitimidad, lo que no obtuvo en las urnas, porque yo sostengo que en esa elección nosotros ganamos con más de cinco puntos. Entonces, él sabe perfectamente que no ganó. Alguien le aconseja. Entrando al gobierno sin un diagnóstico, sino con fines espectaculares para legitimarse. Declarar la guerra aquí. O sea, desde que tomo posición, creo que es aquí, ¿no? ¿18? ¿Aquí? Ajá, aquí. Aquí es donde sale ya vestido de militar. Porque esa mentalidad, no solo eso, prevalece también en Estados Unidos. Si estuviesen realmente preocupados, estarían atendiendo las causas. Para entender el contexto, las circunstancias en que se llevaron a cabo estas cuestiones. Entonces, nos importa por eso. Porque es un debate de fondo sobre cómo enfrentar un problema grave, un fenómeno, como el de la inseguridad y la violencia. O sea, hay dos maneras. Una es atendiendo las causas y otra es atendiendo efectos con el uso de la fuerza.